Oh, ah, oh, ah Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero verte ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Si cuando te vas queda encendida la llama Quédate, baby, quiero verte Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Me encanta la forma en la que te ves Como si hay un problema bajo tu estrés Cierra los ojos, cuenta un, dos, tres Cuánto tiempo esperándote Escuche que dijeron en la calle La vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes Con solo no pasa cosa buena Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré Pa' ti, baby, esperándote Nena, qué bonita me ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Bonita, hoy te veo a las tres No te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca Quédate, baby, quiero verte Que no te quedas hasta mañana Si cuando te vas quede encendida en la chama Quédate, baby, quiero verte Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré Pa' ti, baby, esperándote Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime en dónde que ahí estaré Pa' ti, baby, esperándote Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? Nena, qué bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer? ¿Por qué no te invito otra vez para darte un beso como ayer?